Este bloque tan esperado por todos ustedes. Hoy te voy a presentar un arte marcial prácticamente nueva acá en la provincia de Tucumán. Un poco que se está dando y son pocos los alumnos y la gente que está conociendo. Por eso nosotros decidimos acá en Alto Impacto que vos te enteres qué es el Subbacto. Es un arte marcial tradicional coreana. Seguimos en la rama de las artes marciales tradicionales de Corea, ¿sí? Este arte marcial tiene su origen al igual que el Tan Su Do. Pero yo no te voy a explicar más nada porque para eso entrevistamos al sabón Nicolás Blota que él te va a contar más a fondo de qué se trata Subbacto. Míralo. Hola, mi nombre es Nicolás Blota. Soy instructor de Subbacto Modocuán. Es una escuela de arte marcial tradicional coreano. Fundado el 9 de noviembre del año 1945 por Grand Master Wonki en Seúl, Corea. Que si bien sus técnicas son altamente competitivas, la actividad principal no es la competencia, sino es lograr la armonía cuerpo, mente y espíritu. A través, bueno, de lo que es la historia, filosofía, tradición, disciplina, respeto y técnica. La característica principal del Subbacto es que es un arte vivo que ha evolucionado con el pasar de los años de la mano de los maestros, del fundador y de su hijo, el actual jefe de escuela, Kwang Janin Hyun-Chun-Wang. Es un arte donde los maestros lo describían con la fuerza y la agilidad de las patadas coreanas, técnicas de manos fuertes como los puños japoneses, ya que como muchas de las artes coreanas, tuvo una gran influencia de artes japonesas de la época en que el gobierno japonés tenía tomado Corea. Y también, como el gran maestro estudió parte de artes marciales en China, tiene influencias de artes chinos, también es un arte que se considera que tiene una fluidez de un arte chino. El Subbacto es un arte donde su característica principal es el correcto uso de la cadera, lo cual las técnicas se llama Subbacto porque son las técnicas sacadas de un libro de artes marciales coreanas que tiene más de 300 años de antigüedad, que el gran maestro Wan-Ki estudió y pudo traducir correctamente ya que conocía la simbología antigua. Es un libro de artes marciales tradicional, escrito por los militares coreanos de aquellas épocas. Una legión de los guerreros que eran los Subak-Ki. De ahí sale el nombre Subak, de las técnicas de mano y el correcto uso de la cadera. Lo cual, bueno, lo hace un arte tradicional de artes coreanas que costó sacar adelante para el gran maestro Wan-Ki como pasó con las artes coreanas, ya que en las épocas que el gobierno japonés tenía tomado a Corea estaba prohibido practicar artes que no fueran puramente japonesas. Y bueno, varios maestros tuvieron que aprender y estudiar a escondidas y recién en el año 45, cuando Japón deja libre a Corea, pudieron fundar la escuela como la Asociación de Subak-Do coreana, como el arte marcial tradicional y la escuela Mudokwan, de la cual existen varias ramas, como fue primero su nombre Tang Soo-Do, conocido como Tang Soo-Do Mudokwan y Subak-Do Mudokwan. El nombre de Subak-Do fue el que se dejó tradicional a la escuela. La técnica está sacada del libro Muyei-Do Botong-Gi coreano. Las técnicas se denominaban Subak, por eso es Subak-Do, que es el camino del Subak o camino del método o método de los golpes con la mano, del trabajo de manos. La diferencia con el Tang Soo-Do es que, bueno, la escuela al seguir tradicional siguió manejando este correcto uso de la cadera y tiene formas propias creadas por el mismo gran maestro Wan-Ki, como son las formas Chilson, que son siete formas muy avanzadas, que las creó y las agregó al estilo para lograr una mayor madurez en la técnica y en el avance de cada practicante. Si bien el Tang Soo-Do también es un arte tradicional de Corea, las diferencias están en la evolución al pertenecer a la parte filosófica, sobre todo de la Mudo Kwan. Respecto a armas, es un arte donde las armas que tenemos o que usamos como práctica es solamente en formas y, bueno, y sus aplicaciones, lo que sería Gion con Bo y Gion con Tanto, que se le llama, que es un sable corto, donde, bueno, hay formas justamente y sus aplicaciones. Como, bueno, como todo arte marcial, el principal fundamento es la defensa personal, la armonía de cuerpo, mente y espíritu. Y como lo definía el maestro, como arte marcial, el Subak-Do lo considera como un arte de respeto a la vida, donde lo que busca es lograr la armonía y la paz interior en cada practicante y un rejuvenecimiento de la persona logrando prolongar la vida como una eterna primavera. Y como lo definía el maestro, la armonía de cuerpo, mente y espíritu. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!